¿Te importó destrozarme la vida y arrastrarme esperanza al espanto? ¿Te importó que se hundieran el llanto? Mi amor y mi sueño, no es cierto que no ¿Te importó que grité de rodillas? No me hagas sufrir de este modo ¿Y querés que me olvide de todo? Cerrando los ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo el daño que podías ¿Y te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo, ¿quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera llenado de agravios? Con la pura verdad en los labios, no es cierto que harías lo mismo que yo Hoy te callas, porque sé lo que digo, porque puedo quitar lo que siento Porque ahora no soy mi tormento, no soy mi locura, ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo el daño que podías Y te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias